6.501, 6.502, 520, 550, 550, 521, 522, 6.520, las ven y fueron a 6.000 pesos, 6.020, 6.050, 6.020, 6.050, 6.020, 6.001, 6.002, 6.000 pesos, 6.000 y poderes. 5.200, 5.200, 5.220, 5.70, 3.20, 5.70, 4.70, 4.70, 4.70, 4.70, 4.70, 4.70 que no, 4.50 y voy acá, 5.450, 1.50, 2.5.000, 4.50, 70, 500, 500, eh, como digo yo, como carretilla en solo banco, por no darme el gusto, 500. 5.500, señor Don Daniel Sassu, 500, 4.70, una, 500, 500, 500, 500, 500, 520, 550, lo tengo, lo tengo como el truco, 521, 22, 520, 25, y va. 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.50, una, espectaculares, las coloradas, 5.22, y el 5.520. 550, 570, 600, 620, 650, 670, 700, 720, 701, 702, 720, 750, 770, los 800, 820, 850, 870, 900, 920 Si le ponemos 6.000, 6.000, 920, 950, 970, 6.000 pesos, 6.020, 6.001, 6.002, 6.000 y vendí 150, 250, 300, 250 y voy acá, 13.250, 350, 450, 450, 13.500, 450 a la derecha ni abierta está, 13.452, ternerita de atrás, 13.450 a la derecha, una, 13.450 a la derecha, ahí vendo dos, y en 13.450 a la regalera, vaca, se cayó el martillo, me tipo 14.450 a la derecha, vaca, 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 vaca.